Hoy sacaré provecho a mi coimetrofilia. Ya van a entender de qué se trata. ¿Olvidamos a nuestros muertos? ¿Aún a los que sabemos dónde están? Visitaré a otros muertos que no son mis muertos, aquí en este cementerio, Chimá, Córdoba. Siempre me han llamado la atención los cementerios. En el pueblo donde me crié, desde Pelaito iba a los entierros y me quedaba a explorar cada tumba, cada bóveda, cuando los grandes se iban. Todo en el barrio de los acostados es un recuerdo silencioso, una memoria encapsulada en piedra o cemento o enterrada. Epicuro, el filósofo griego decía, la muerte no es nada para nosotros, puesto que cuando existimos, la muerte no está presente, y cuando la muerte está presente, nosotros no existimos. En estas visitas a los cementerios, recuerdo que la muerte es la cesación de la percepción. Los que yacen aquí, ya no sienten ni sufren. Jean-Paul Sartre, desde su mirada afirma que la muerte es un despojo que no puede ser experimentado por el propio moribundo, sino por los demás. Así que los cementerios no son para los muertos, sino para nosotros, los vivos. Son lugares donde la nada inevitable de la muerte da sentido a nuestras vidas, donde el silencio de las tumbas habla a nuestros corazones, recordándonos nuestra propia mortalidad. Contemplar, pensar, divagar desde un cementerio, es un viaje introspectivo, una meditación sobre el tiempo y la existencia. Aquí encontramos serenidad, sosiego y respeto, pero también una profunda conexión con aquellos que nos precedieron, aquellos que ya se fueron o que siguen aquí. En el silencio de los cementerios, las palabras de grandes pensadores, y quizás de muchos de nosotros, se encuentran dándonos consuelo y comprensión. Posdata, cuando me muera, acá no me traigan. Dispérsenme como ceniza en el Sinú y en el mar Caribe. Gracias.